Atención señoras y señores, mamamujeres, papavarones, chicas, chicos, así comienza el circo de piñón. Que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez. Hay una mochila Hay una mochila Hay una mochila en la casita de piñón Hay una mochila en la casita de piñón Hay un saxo Hay un saxo Hay un saxo en la...